...volclórico Diego Portales, cuentan con la participación de 42 alumnos, se dividen en infantil y juvenil, en esta oportunidad presentarán un cuadro denominado Chiloé Metológico, se bailan en el sur de Chile, La Minga, a ver, Chocolate, Cielo, Cielito, entre otros. Con ustedes, Ballet Folclórico Diego Portales de Chile, ¡fuerte los aplausos! Chiloé Metológico Arriba Cielito, Cielo, arriba decomiro yo Cielo, Cielito, lindo, cielito, lindo, son offenses Arriba Cielito, Cielito, arriba ciego no Cielo, Cielito, lindo, cielito, el tejo tornó Cielo, cielito, sí, cielo, cielito, no Cielo, cielito, sí, cielo, cielito, no Bastante de querer, nadie lo sabe Bastante de querer, ya nadie lo sabe Bastante de querer, ya nadie lo sabe Cielo, cielito, sí, cielo, cielito, no Cielo, cielito, sí, cielo, cielito, no Arriba, cielito, cielo, arriba, cielito, no Cielo, cielito, lindo, cielito, que Dios nos dio Arriba, cielito, cielo, arriba, cielito, no Cielo, cielito, lindo, cielito, que Dios nos dio Cielo, cielito, sí, cielo, cielito, no Cielo, cielito, barro, y en la espirita te aguanto Cielo, cielito, 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 no ¡Chocolate me han pedido! ¡Chocolate voy a dar! ¡A lo lejos tomaremos! ¡Chocolate! ¡Chocolate en mediodía! ¡Chocolate al cenar! ¡A lo lejos tomaremos! ¡Chocolate! 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 ¡A lo lejos tomaremos! ¡Chocolate! ¡Chocolate�! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No quiero penas, mi falsa pasión Voy pa' que yo, voy pa' que yo En busca de nuevo amor Voy pa' que yo, voy pa' que yo No quiero tu cariño Los aplausos para los amigos Milenos, a ver, renovado los aplausos Mi tía Juliana tenía una pava Siempre de huevito le poniaba Mi tía Juliana tenía una pava Siempre de huevito le poniaba Por ti, por ti, no te hago lo quiso Calo de pava, te encuentro perdí Por ti, por ti, no te hago lo quiso Calo de pava, te encuentro perdí Saliendo de casa, me encuentro una joya Yo tengo una pava que me saca polla Saliendo de casa, me encuentro una joya Yo tengo una pava que me saca polla Por ti, por ti, no te hago lo quiso Calo de pava, te encuentro perdí Por ti, por ti, no te hago lo quiso Calo de pava, te encuentro perdí Estaba hacia pava, te encuentro perdí Estaba hacia pava, debajo del puente Pegando una pava con agua caliente Estaba hacia pava, debajo del puente Pegando una pava con agua caliente Por ti, por ti, no te hago lo quiso Calo de pava, te encuentro perdí Por ti, por ti, no te hago lo quiso Calo de pava, te encuentro perdí Por ti, por ti, no te hago lo quiso Calo de pava, te encuentro perdí Por ti, por ti, no te hago lo quiso Calo de pava, te encuentro perdí Por ti, por ti, no te hago lo quiso Calo de pava, te encuentro perdí Por ti, por ti, no te hago lo quiso fuerte aplauso a los amigos de la República de Chile ballet folclórico Diego Portales los aplausos renovados este hermoso cuadro que nos ha dejado en esta oportunidad gracias amigos gracias por poder disfrutar de la música folclórica chilena volvemos